Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rayshack Responde. Pasemos de lleno con las preguntas y los saludos saldrán más adelante en el video. Nitalks pregunta, Bonnie será como el powerbank de Luffy. Cuando se le acabe la quinta marcha, Bonnie lo toca y lo rejuvenece nuevamente y voilà. Las arrugas de Luffy no son por vejez, es un efecto secundario del despertar de su fruta. Al no existir limitaciones en la elasticidad en este estado, cuando ya vuelve a la normalidad, toda esa elasticidad ilimitada ya le comenzará a afectar. Por eso a lo mejor se arruga por haberse estirado más de lo que su cuerpo en forma base soportaba. Aún así, Bonnie sí que podría ser de ayuda. En sí no conocemos del todo cómo funciona su poder al 100%. ¿Será que puede regresar el cuerpo de Luffy al momento en donde la pelea no daba inicio? O sea que Luffy se encontraba al 100%. Si puede hacer esto tan específico, entonces sí que serviría su poder como método de curación temporal. Después cuando se acabe el efecto, ya todo el daño que acumuló y el que ya tenía lo recibirá, similar al efecto secundario de la medicina de los Mink. Esto obviamente en caso de que Bonnie sí puede hacer lo que les mencioné. Rodas pregunta. Raizax, ¿te imaginas un sacrificio de Kuma tipo Goku contra Cell? Dejarse golpear, acumular daño y pasarlo todo a Saturn en un último ataque, destruyendo a Egghead y llevándose al miembro del Gorosei que más lo hizo sufrir, teniendo una despedida épica. Solo surgió en mi cabeza, quizás tú puedes darle mejor forma. Yo antes del capítulo 1096 también consideraba que Kuma era un personaje sacrificable, que llegue a Egghead solo a morir para darle así tiempo a los Mugiwaras de escapar. Sin embargo, visto el último capítulo y denominando a Kuma las manos de la liberación, siento que Oda puede darle mucho más protagonismo que solo llegar a morir. Como dije en el video de ayer, sería hermoso que si Kuma llega a Egghead, con sus manos le quite todo el daño y cansancio que Luffy ha recibido en su combate, haciendo que esté en su 100% y vuelva a activar de nuevo su quinta marcha. Ya si quiere, que ese daño que le quitó a Luffy se lo pase a Saturn o incluso a Kizaru. O si su sacrificio es algo que se tenga que dar sí o sí, que se sacrifique sanando a Luffy. No siento que él haya acumulado suficiente daño como para llevarse a Saturn consigo y destruir todo a Egghead. Es más rentable sanar al que de verdad puede darle pelea, que sería Luffy. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Edwin Mejía, Edgar de la Mora, Gael Cerro, Humberto Lara, Tito Quincy, Ignacio Izaguirre, Eric Delgado, Dante Arenillas, Gonzalo Águila, Vegetto HD, Nathanael Real, Dipsy Cañsos, Pablo Enchon, Daniex, Jair López y su Keep Known con los rangos comandante, y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Williams Vincent pregunta. Luffy y Kurohige se harán más poderosos después de Egghead, y el gobierno mundial ni la marina tendrán las fuerzas necesarias para vencerlos. Más aún con Cross Gilleshans y el ejército revolucionario y otros personajes extras como el reino de Arabasta, Dressrosa, Wano, la isla Yojim, Prudence, Drum y Elbaf. Siento que estamos menospreciando mucho al gobierno mundial. A lo largo de 800 años han habido personajes poderosos que se han opuesto a ellos, pero ni así fueron capaces de derrotarlos. Por algo debe ser. Obviamente Luffy con todo el poder militar que gane después de convertirse en rey sí que será el que más peligro represente, pero aún así no será nada sencillo derrotar al gobierno. Luffy sí o sí saldrá vencedor, pero tendrá que sufrirla demasiado, y muchas bajas de su lado deberían haber. Así como los caballeros sagrados recién fueron introducidos, pueden haber más personajes de alto nivel que aún no son presentados y que aparecerán justamente en esta batalla final. Del bando de Luffy, los más poderosos que podrían hacerle frente al Gorosei serían Kaido y Bigmon, en caso de que vuelvan. También Shanks y Dragon. De allí el resto no estoy tan seguro que les alcance para enfrentarse al Gorosei. Mihawk tal vez, pero si metemos a Mihawk tendríamos que meter también a Zoro, el cual en algún punto ya lo debe superar. Para esa batalla final quizás si hasta Zoro ya lo superó. Por eso estoy dudando un poco en si tendrán el nivel necesario para este desafío. De allí el gobierno mundial con sus agentes, los Cypherpoll y la Marina, les sobra poder para hacerle frente a los reinos aliados que se unan a Luffy. Esta batalla no será sencilla, no hay que menospreciar el poder del gobierno mundial y más aún cuando no conocemos todo su poder. Juan Carlos pregunta. Raisax, en la mitología Buda derrotó a los demonios. ¿Crees que la fruta de Sengoku sea el cúntar natural a las frutas demoníacas como Saturn? Buda es solo un humano que alcanzó la iluminación, no ha derrotado a ningún demonio. La fruta de Sengoku es la del Daivatsu, que representa la estatua de un gran Buda. Por eso Sengoku cuando se transforma gana un gran tamaño y su color cambia, es un dorado metálico. Justamente los Daivatsu son estatuas hechas de bronce o de otro metal. Así que en definitiva la fruta de Sengoku es más inspirada en una estatua de Buda y no del Buda en sí. Y como ya mencioné, Buda es solo un humano que alcanzó la iluminación, así que en lo personal no debería hacerle counter a las frutas de los yokais. Aunque si hay suerte, como mucho pueda que luche en contra del gobierno en la batalla final. Raúl Rodríguez pregunta. ¿Será Bonnie la próxima Nakama? Bonnie ahora mismo no tiene un rumbo fijo en la historia. Su objetivo era que su padre recupere sus recuerdos, pero parece que por algún motivo ya desistió de esto y ya no le guarda rencor a Vegapunk. Terminando Egghead no tendría un objetivo en específico. Si su padre sobrevive probablemente vaya con Dragon, pero a Bonnie no se lo ve mucho como revolucionaria, así que en lo personal tiene muchas chances de viajar con Luffy. Así como Robin se les unió porque no tenía a dónde ir, probablemente Bonnie también se les una. Aparte ya ha encajado en la tripulación, con Sanji sobre todo. EnriqueRB pregunta. Hola Raisax, ¿crees que tenga que ver algo con el color del Asura? Por ejemplo, el Asura de Saturn, Luchikaku son de color negro y el Asura de Luffy y Yamato es de color blanco, suponiendo que tengan que ver con la bondad y la maldad de cada usuario. Parece ser que esa aura que los rodea a los usuarios Soan es debido al despertar. Y ya que en este estado el demonio de los Soan que tiene conciencia por lo que mencionó el mismo Gorosei, no me sorprendería que revele la verdadera naturaleza de la persona. En este caso las auras negras vendrían a ser de las personas malvadas y crueles, y las blancas de personas con bondad. No debe ser casualidad que los antagonistas tengan esta aura negra y los buenos como Luffy y Yamato su aura sea blanca. Más adelante cuando se nos muestre más usuarios Soan despertados, nos daremos cuenta si esto tiene que ver con la bondad y maldad, o simplemente es por el diseño de los personajes. Hasta aquí el Raisax responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente y Raisax responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.